Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Esto que van a escuchar ahora es una entrevista que le di a Marcelo Mendieta para el programa El Informatorio. Fue ayer, 13 de junio de 2018, Día del Escritor. Tema, lenguaje inclusivo. Si ustedes están hartos de la brutalidad que se nos quiere imponer, like y compartir. Muchas gracias. Al principio del programa les comentábamos que íbamos a hablar del uso del lenguaje. Obviamente las tecnologías, los cambios generacionales, hacen que aparezcan palabras nuevas. Y ahora estamos frente a una novedad que tiene que ver con lo que se llama idioma o léxico o lenguaje igualitario. Y tenemos la posibilidad, además que hoy es el Día del Escritor, de hablar con Marcelo Di Marco, que es coordinador general de Taller de Corte y Corrección, autor del libro homónimo, que es no un best-seller, es un long-seller porque se vende hace muchísimo tiempo. Un libro muy recomendable. Además ha escrito otros libros, como Hacer el verso, Atreverse a Escribir y Atreverse a Corregir. Además, otros libros que tienen que ver con una colección de cuentos, por ejemplo, Escalofriantes. Así que, para los que les gusta el terror, la mayor astucia del demonio se llama El último libro que publicó Marcelo Di Marco. Además tiene su canal de YouTube, que es Taller C y C. Lo pueden seguir en las redes sociales. Bueno, de eso vamos a hablar seguramente con él. Y es un hombre que maneja nuestra lengua, el idioma español, como pocos. Así que, bueno, es un gusto saludarlo doblemente y desearle feliz día, feliz día del escritor. Marcelo Di Marco, Marcelo Mendieta lo saluda, estamos aquí en Radio Tren Topic. ¿Cómo le va? Hola, Tocayo, ¿cómo te va? Te agradezco muchísimo el saludo y, bueno, lo transfiero también a todos los escritores que nos están escuchando. Bueno, que así sea. Bueno, vos sabés que tengo que hacer una pequeña precisión. Por favor. El último libro publicado de cuentos de terror no es la mayor astucia del demonio, sino 25 noches de insomnio. Ah. Lo destaco por la maravillosa difusión que le está haciendo la editorial Barenhaus, la canción que tiene la editorial para conmigo. La verdad que estoy re contento y el libro, gracias a Dios, se está vendiendo muy bien. Bueno, nos alegramos y gracias. Gracias. Esas correcciones son bienvenidas porque quiere decir que hubo más libros y eso es muy, muy bueno. Gracias. Aprovecho para hacerle escuchar un fragmento, que seguramente usted habrá escuchado muchos fragmentos, pero también para ilustrar a la audiencia de qué es este nuevo léxico igualitario o este idioma igualitario. A ver. Tenemos un audio de una, en este caso es una alumna del Carlos Pellegrini, uno de los colegios universitarios que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Escuchamos un, son unos segunditos nada más. Adiós, adiós. Fue unánime a favor de tomar el colegio hasta el jueves, hasta que termine la sesión de diputades, entendiendo que muchas veces la única visibilización que tenemos les estudiantes es mediante las tomas, tristemente. Bueno, este era el fragmento donde sobresale que la alumna dice diputades y les estudiantes, que uno podría decirles alumnes también. Suena, parece catalán, no sé si son conscientes de que parece catalán. ¿Esto está bien? ¿Es una deformación de la lengua? ¿Habrá que acostumbrarse? Porque a veces los usos y costumbres se terminan imponiendo. ¿Cuál es el punto de vista de Marcelo Di Marco? Mira, yo me baso solemnamente, digamos, en las cosas que escucho de esta gente hablando con esta jerigónza realmente incomprensible. Es tan forzado, tan antinatural este uso que se le está dando, o este abuso, mejor dicho, que se le está dando a nuestra bella lengua, que si vos pones un poquito más de las grabaciones de estas chicas, te vas a encontrar con que de repente dicen los compañeros, ¿ves? Sí, claro, bueno. O sea, no pueden sostenerlo. Es una cosa que realmente no se puede sostener. A diferencia de otros entrevistados o periodistas que opinan sobre este tema, a mí no me parece como a Babio Echecopar ninguna boludez, no me parece una cuestión que tiene que ver con una minoridad mental, digamos, gente oligofrénica que no se sabe expresar. No, no, no. Yo estoy absolutamente seguro, porque he leído a Orwell, he leído a Huxley, que estas cosas no son de un día para el otro. Se van programando, se van preparando, son, digamos, puntas que van apareciendo del iceberg. Claro. Indudablemente que a mí me viene bárbaro, porque vos sabés que una cosa es una reimpresión de un libro, y una cosa muy distinta es una segunda edición. Sí, claro. Yo, por ejemplo, en 25 Noches de Insomnio, tengo un cuento en donde una directora de un colegio, en el cuento La Bruja, le está mostrando a unos padres, que quieren poner al chiquito en ese colegio, le está mostrando a los padres unos dioramas en donde hay unos indios diaguitas, ¿no? Sí. Entonces dice, ¿vieron qué lindos que nos salieron los y las diaguitas? Entonces voy a tener que reformular la edición. Ahora le voy a tener que poner, ¿vieron que lindos nos salieron les y las diaguitas? ¿Ves? Claro. Entonces, vos ponete en la piel de un lector que está leyendo eso. Indudablemente que si una persona, cualquiera, cualquiera, sea feminista, sea antifeminista, lo que sea, él lee una cosa así, se da cuenta de que hay una intención satírica por parte del autor. Claro. Porque como eso se da de patadas con la realidad, es lo mismo si querés recitar el comienzo de Martín Fierro. Vamos a tener que reformular, como en 1984 que se reformulaban los libros a partir del Neospeak, el Neohabla, vamos a tener que empezar a recitar a Martín Fierro, Les Hermanes Sean Unides. Sí, claro. O por ejemplo aquello de Becker, volverán les oscures golondrines, diremos. Bueno, pero está entrenado Marcelo. Sí, ¿sabés qué pasa? Que como este tema me preocupa mucho, me tomé el trabajo de agarrar y tomar citas de textos clásicos, por ejemplo, y para poder darte una mejor vision y que la gente se dé cuenta del disparate de trasladar esto, por ejemplo, a la lengua escrita, a la lengua literaria. Ya es un disparate tenerlo en la lengua oral, porque no se puede sostener. Es un momento que es imposible sostenerlo. Javier Marías tiene justamente un artículo sobre este tema, antes de que llegáramos a la ridiculez de les estudiantes y les ministres, tenía, digamos, ya una nota en la que decía, mire, se reconoce a las farsantes y a los farsantos, ¿viste? A las farsantas y a los farsantos, porque no pueden sostener en la lengua cotidiana un discurso como este. Claro. Fijate, por ejemplo, aquello de Fray Luis de León, La vida retirada, que descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue a la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que descansada vida, la de les que huyen del mundanal ruido y siguen la escondida senda por donde han ido les poques sabies que en el mundo han sido. ¿Ves? No, 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 espantoso. O sea, es un asesinato desde el punto de vista de la práctica cotidiana y de la práctica artística. Es realmente un rompecabezas. Por supuesto que el lenguaje se ha ido dando naturalmente. Vos sabés que, por ejemplo, hace tiempo la palabra socia no existía. La academia la fue incorporando. ¿Por qué? Porque la gente la empezó a usar y es lo más natural del mundo. Por supuesto, claro. Entonces, si vos, por ejemplo, te atenés a eso, vamos a tener un día que decir, en la orquesta hay diez violinistos, diez trompetistos. Claro. Además, Marcelo, perdónenme que lo interrumpa, estamos hablando con Marcelo Di Marco, un hombre que es escritor y además sabe mucho del uso de nuestra hermosa lengua española. Nos damos cuenta también de que tuvimos una presidente que también utilizó mal el lenguaje porque decía la presidenta y ahora, según el lenguaje igualitario, sería le presidente, ¿no? Sería claro, le presidente, no sé cómo lo llamamos. Ahora, hay una cosa que es muy importante para destacar. Esto ya te digo, ya lo había visto Orwell en 1984 y no eran estúpidos los totalitarios de aquel futuro que ya es un pasado, ¿no? O un presente en todo caso. O sea, que la novela se publicó en 1948. Le pusieron en 1984, le puso Orwell para darle vuelta al 4-8, quedó 8-4. O sea, en esa época faltaba mucho tiempo, pero ya en 1984 ya es hoy, concretamente. Para el que no leyó la novela, la gente estaba obligada a utilizar un lenguaje que lo llamaba en el neo-speak. En las traducciones dice el neo-hablas, la nueva habla, la nueva lengua. Sabían perfectamente que en el lenguaje está todo. No es necesario ser neurolingüista, no es preciso ser neurolingüista para darse cuenta de esta verdad grande como una casa. Si vos no disponés de ladrillos, no podés construir un edificio. Las palabras son precisamente el edificio del pensamiento. Si vos empezás a hablar como me, Tarzan, Tujain, ¿viste? Vamos a terminar como monos. Y así, geopolíticamente, vamos a ser muy fáciles de conquistar por el capitalismo internacional. Claro. Entonces, ellos, para ilustrarlo en 1984, tenían dos palabras, bueno y malo. Nosotros tenemos mejor, óptimo, y también tenemos malo y pésimo. Sí. Entonces, ¿qué hacían ellos para acotar el lenguaje? Decían que si era malo había que poner inbueno. Y si era malísimo, si era pésimo, había que decir doble inbueno. Y si era realmente una porquería, era que decir doble plus inbueno. ¿Ves? Lo mismo pasa con malo. Lo inmalo vendría a ser lo bueno y así. O sea, una calamidad que hacía que la gente estuviera muy pendiente de eso, porque esta es otra de las maniobras geopolíticas de la gran estrategia de ese magnate que se llama Soros. ¿Sabés qué guita tiene Soros? 25 mil millones de dólares. ¿A vos te parece que a este hombre le preocupa algo poner 15 palitos acá, 10 palitos acá, allá 5, etcétera, para promover toda esta barbaridad? A mí me parece absolutamente verosímil, ¿viste? ¿Y qué se consigue con eso? Bueno, precisamente, disminuir la capacidad intelectual de la gente, de los chicos sobre todo. Marcelo, tengo aquí a mi costado, y comparte nuestra mesa, nuestra columnista de la generación Z, Valentina, que obviamente es una adolescente que quiere hacerle una pregunta. Con todo gusto. Hola, buenas tardes. Hola, Valentina, ¿cómo te va? Tengo una pregunta. ¿Usted cree que en el futuro pueda ser reemplazada la O y la A por la E? O sea, que los libros salgan impresos con E, que los textos sean con E. Bueno, mirá, para completar lo que estaba diciendo, depende de cuánta plata pongas Soros. ¿Me explico? Porque vamos a tener, por eso me preocupo y no lo veo como ninguna estupidez, vamos a tener docentes, les docentes, que a les alumnes le van a, por ejemplo, a dar estas versiones que yo acabo de dar de la poesía universal, se la van a dar cambiada. Yo honestamente pienso que el sentido común va a prevalecer, y no el capricho, porque cuando la gente se dé cuenta de que esto en realidad es una arbitrariedad grande como una casa, que no se puede hacer por ley. Hay un señor llamado Roberto, que se disfraza de mujer, y él por ley podrá tener un documento que dice que es mujer, pero ¿sabes qué? No puede hacer lo que haces vos todos los meses, Valentina, no puede menstruar. ¿Ves? Entonces, ¿la realidad cuál es? Esto mismo, si vos lo trasladás al lenguaje, tenés la opción de a tus hijos criarlos bajo la dictadura internacional de los grandes organismos que nos tienen acotados de Malvinas para acá. La otra es hacer lo que tu conciencia te dicte y trabajar un lenguaje bello, natural, absolutamente económico, como es el castellano. Porque lo que busca una lengua, y una lengua tan hermosa como esta lo tiene, es precisamente la economía. No perturbar, no hacer que romper la lengua, quebrar la lengua tratando de quedar bien con los que están alrededor tuyo. Entonces, mi respuesta es que, como novelista distópico, mis cuentos son terribles. Como cuentista distópico, pienso que la distopía es hoy, pero en la literatura. No creo que haya, digamos, tanta infestación pseudo-intelectual que haga que la gente empiece a hablar así en la panadería, en el consultorio del médico, ¿me explico? Son construcciones absolutamente antinaturales. Y una sociedad que se basa en construcciones antinaturales está condenada al suicidio. Marcelo, gracias por este tiempo que nos ha dedicado y por darnos su punto de vista sobre este cambio que se intenta producir en nuestra lengua, que ojalá no quede allí como un intento, nada más. Bueno, Dios te oiga, y te agradezco muchísimo el hecho de haberme dado la posibilidad de poder expresar esto, que creo que es lo que también está pensando el oyente hoy día. No creo que haya muchas vueltas al respecto. Bueno, te mando un gran abrazo, Marcelo. Igualmente un abrazo y gracias, Marcelo.